... Voy a presentar al compañero secretario general Fabián Bocela de la Unión del Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones Bienvenido, gracias por tu lugar, muchas gracias Hola, buenas noches compañeros y compañeras Es un gusto que seamos anfitriones de este evento en el Zoom Eva Duarte de nuestro gremio que hace poco lo bautizamos y ahí ustedes atrás pueden ver la colección del almanaque copia del almanaque original de 1953 de la Fundación Eva Duarte Allá atrás Y bueno, como todos ya sabemos el país está complicado está complicado el país y rápidamente, bueno, faltan si no lo pensaron, pero faltan 22 meses para las elecciones y para que esto mejore indudablemente va a haber que ganar es obligación ganar las elecciones en el 2019 y hay que ganarlas a través de la militancia del boca a boca y nada de eso de las redes sociales y todas esas hierbas que nos sirven así que acá, boca a boca militancia es un honor para nosotros también que esté Guillermo no solo, bueno, ya gracias que realmente siempre escucharlo uno aprende tanto de doctrina de peronismo de economía de conducción y bueno es un gran armador y sabemos que está poniendo todo para también unir al peronismo como lo queremos nosotros como gremio tenemos nuestras cosas con los compañeros pero tampoco podemos estar ajeno a todo este contexto nacional que nos afecta a todos y queremos que el peronismo esté unido esté unido y que sea en el 2019 en el 2019 junto a otras fuerzas sea una opción real un peronismo moderno del siglo XIX para realmente reconstruir este país y tener el futuro que realmente nos merecemos todos y nuestras familias bueno por un lado se vienen las fiestas un día también es parte un día de celebración pero hoy también no solo celebración sino que es un día de conciencia de reflexión y de construcción así que compañeros por un que pasen felices fiestas junto a su familia y seres queridos por un gran 2018 un mejor 2019 y esperemos volver a ser gobierno gracias compañeros gracias compañeros por sus palabras bueno ahora vamos a tener la palabra de un compañero de la Néstor Kirchner generación intermedia provincia de Buenos Aires el compañero Rodrigo Rabanaque compañeros compañeras primero quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar hoy acá presentes yo agradecer al anfitrión de casa a Fabián Bosela el secretario general de unión personal de empleados jerárquicos de telecomunicaciones y a cada uno de los que integran esta casa que nos han recibido con los brazos abiertos sin pedir nada solamente querían que nosotros estemos acá presentes como si fuésemos uno más un integrante más de la familia quiero destacar quiero destacar que este mismo lugar estuvo estuvo dirigido durante 34 años en la esfera del radicalismo y hace un año y medio los compañeros y caja han ganado este lugar oligarquio este lugar tiburante gorilas y hoy me encuentro acá con cada uno de estos cuadros en el cual está nuestra jefa espiritual del movimiento nacional y popular nuestra jefa espiritual de la nación compañeros quiero agradecer y quiero que me tengan paciencia porque tengo que agradecer quiero agradecer a cada uno de los compañeros que hicieron posible esta cena quiero que sepan ustedes que fue una cena que hoy están acá ustedes una cena militante es una cena que se hizo con 5 mil pesos ¿esto qué significa? esto significa militancia esto significa que nosotros siempre nos movimos como nos teníamos que mover en el barco en el desierto sin agua descalzo y con el sol pegándonos en el lomo no nacimos como otros espacios y organizaciones en cuna de oro como Macri en la vida nosotros nos hemos acostumbrado gracias al compañero Guillermo Moreno de militar en las calles de hacer posible lo que nosotros nos proponemos por esto ya cena cada uno de los compañeros que pusieron para que esto sea posible esto no cabe la menor duda que termina siendo una actividad que nace de las entrañas de la militancia quiero agradecerle a José el compañero que nos dio la bondeola el compañero que nos dio los chorizos quiero agradecerle al Tano Manarino el compañero que nos dio los pollos quiero agradecer a Fabián Zeta el compañero que nos dio la gaseosa el que nos dio el carbón el que nos dio el tomate y la lechuga quiero agradecer a Marcelo Ríos el compañero que nos dio la paga en los caballetes quiero agradecer a David el compañero que nos dio el hielo quiero agradecer a Silvia la compañera del Cintarón de las vajillas quiero quiero agradecer a Álvar el compañero que nos dio el pan la compañera Tabana que nos dio que nos dio para poder rifar determinados juegos muchachos no se vayan sin comprar un número porque hay para rifar dos libros de Guillermo Moreno firmados por el compañero un cuadro con el rostro de nuestro general Juan Domingo Perón y varios juegos para los niños del 24 Gabriel Duera te agradezco mucho por estar presente Gaby compañeros quiero agradecer a cada uno de mis compañeros que en estos dos años que se armó nuestra agrupación la Néstor Kirchner porque la Néstor Kirchner se arma cuando Macri empezó a lograr este país cuando Scioli perdió las elecciones si Scioli hubiese ganado las elecciones hoy esta agrupación no hubiese existido esta agrupación nace de la necesidad donde los compañeros que se empezaron a sentir heridos empezaron a sentir desde la Néstor Kirchner esa ambulancia que pasaba para poder levantarnos y ponerlos de pie y claro que en Guillermo Moreno encontraron ese cuadro ese compañero referente quiero agradecer a mi viejo que está ahí en la mitad en la sala Raúl y como es tan buen tipo me puso en las manos de este señor de mi compadre de mi amigo de mi querido hombre que yo lo vi yo lo vi yo lo vi todos los días desde el 2003 hasta el 2015 por el techo por el enalma con una honestidad con una ovega con un coraje enfrentando a los sectores económicos poderosos de este país que se habían acostumbrado a manejar la economía de nuestra jiria argentina este fue el hombre que le dijo muchachos no nosotros primero está el pueblo primero están los trabajadores cuidamos el mercado interno y si vos querés que no te voy a dejar importar vender tu mercadería o tu producto en nuestro país vas a tener que hacer una planta una fábrica darle trabajo a cada uno de nuestro pueblo y ahí vas a tener la posibilidad de vender lo que vos estás produciendo a estos compañeros que en ellos creo que fueron estos referentes de cada uno de los distritos que hoy conforman a Néstor Kiner en la provincia de Buenos Aires estos compañeros que crecieron en la palabra y el mensaje de Guillermo Moreno y quiero decirle a cada uno de ustedes que acá sí se hace política tenemos esa posibilidad que no tienen otros espacios el chalico moral de Guillermo Moreno nadie lo va a poder decir ni de izquierda ni de derecha de lo que nosotros pensamos estos son los compañeros que cuando llegaron las pasos no tuvieron la menor duda de quedarse en la casa de la madre el partido justicialista hubo un solo objetivo y fue claro no vamos a entregarle en llave de mano nuestra casa de nuestra querida madre a Florencio Randazzo como si hubiese sido muchacho tomado y tostuyo no que le cueste es un compañero pero que le cueste nosotros podemos negociar de qué color podemos llegar a pintar la habitación de la casa de nuestra madre dos, tres habitaciones pero nunca vamos a negociar de cómo se va a destruir la casa de nuestra mamá nunca vamos a negociar y ser obsecuente y ser testigo de cómo se entierra el partido justicialista que es el aparato electoral más grande que hay en Argentina compañeros de esto les quiero hablar tenemos un claro enemigo sabemos que la oligarquía hemos cometido errores nos conocemos muy bien entre nosotros porque todos estuvimos de este lado nosotros sabemos a dónde nos tira de dónde somos dónde nos tiran nuestras raíces de dónde nos sentimos identificados no te cabe la menor duda pero un proceso en un proceso donde los compañeros se sintieron heridos se sintieron que no eran contenidos en los últimos cuatro años del modelo nacional y popular donde vimos muchachos con 20 23 25 años por tener un título universitario abajo del brazo de la tarde a la mañana estaban administrando caja de la tarde a la mañana empezaron a tomar decisiones fuertes de organismos de estados empezaron a aparecer en las diferentes listas de cada uno de los distritos capital federal en cada una de las provincias del interior en las listas de diputados y de senadores nacionales claro ¿cómo no van a sentir heridos esos compañeros que estuvieron hasta los últimos días de la vida de Néstor Kirchner que pusieron el lomo que ganaron la calle que siempre fueron parte del modelo nacional y popular porque el modelo nacional y popular nació en el 43 muchachos la Secretaría de Previsión y Trabajo Néstor Kirchner lo devuelve el modelo de la ciudad popular y le devuelve los derechos de los trabajadores le dimos gusto a la oligarquía porque Juan Domingo Perón decía en el 2000 nos verán unidos o dominados Néstor Kirchner se encargó de unirnos del movimiento obrero de las organizaciones sociales después de la 125 de juntar y entender que había que hablar la calle también desde la política y ahí aparecieron diferentes agrupaciones pero claro Néstor ese hombre que tiene un ojo diferente una lectura de la política diferente un tiburón en una piscina políticamente y decía muchachos yo le voy a dar el espacio pero fórmense y capacitense es ahí a donde nosotros tenemos que entender y es a donde aparece la generación intermedia por eso yo hago mucho en camping un poquito de agua porque tengo seca la boca si me hace el favor ya parezco van dos me hace el favor que voy a agradecer a Gustavito que fue el compañero que fue a buscar a cada una de la mercadería nosotros necesitamos que los compañeros quiero decirle que la generación intermedia es esa generación entre la juventud y los compañeros que pedían cana es ese puente generacional yo creo que en esos cuadros intermedios es a donde se da la verdadera renovación generacional yo necesito que los jóvenes y la juventud yo hoy tengo 38 años no me puedo hacer cargo que me digan sos joven sos juventud quedate tranquilo que todavía te falta hace 15 años que estoy al lado de este monstruo nací en una casa política yo le salí totalmente peronista nunca en la menor duda que puedo salir al lado de este y es ahí a donde nosotros tenemos que reflexionar que la juventud tiene que formarse y capacitarse tiene que darse el tiempo necesario porque es como cuando vas a la universidad querés estudiar abogacía te recibís te dan el diploma claro la universidad para el estudiante o o el que es profesional o el que se acaba de recibir es la teoría después el compañero tiene que salir a la calle a salir a buscar a buscar a buscar a buscar a buscar a buscar a salir a patear a la calle a salir a poner su estudio jurídico a entender el poder judicial esa es la práctica y para nosotros la práctica que es salir a patear salir a patear la calle el territorio saber como se defiende una urna saber como se lleva adelante un proceso electoral saber como se arma una lista saber como se conduce y se dirige una unidad básica como se contiene al compañero y como contenemos al vecino esa es nuestra práctica y nuestra teoría es la doctrina y creo que nosotros necesitamos que esos jóvenes pasen todas esas etapas necesarias para llegar a la generación intermedia que estén formados y capacitados y cuando lo larguen a la cancha sean profesionales profesionales de este gran de esta gran profesión que es la política política porque hay que tener una responsabilidad muy grande entrar a la Cámara de Diputados y discutir leyes no podemos ser tan irresponsables y ahí me encuentro con los compañeros heridos yo hoy y claramente lo que dice la Néstor Kirchner compañeros es claro que con lo que nos pasó tenemos que entender que tenemos que dejar nuestros impulsos en nuestro estado emocional tenemos que entender que la táctica la estrategia política es ser frío de cabeza como dice Guillermo y tener mucho corazón en el pecho que cuando sos gobierno podés condicionar cuando no sos gobierno no podés condicionar entonces lo que vos tenés que hacer sabiendo que la mayor responsable es la que más votos tiene nosotros necesitamos que los compañeros tienen que entender que el individualismo que la mezquindad es que mirarse al ombligo lo único que nos lleva es que cada uno piense en su espacio político y están totalmente equivocados estos muchachos discuten su espacio político la gente se me está cagando de hambre dejen de pelotudiar dejen la diferencia de costado júntense entendamos que en el 2019 Cristina necesita lo voto el pedonismo y el pedonismo necesita lo voto de Cristina nosotros lo votamos hombres y mujeres nosotros votamos su modelo de país cada uno de los compañeros son circunstanciales muchachos en la historia política argentina Juan Domingo Perón fue circunstancial hombre esencial e importante el que creó creó el movimiento creó la doctrina creó el peronismo creó el partido justicialista el aparato más grande que hay en la Argentina nuestra evita Eva Duarte de Perón mujer circunstancial mujer muy importante para los escamillados para los trabajadores para el movimiento obrero jefa espiritual de la nación Néstor Kirchner hombre circunstancial hombre muy importante que lo devolvió el modelo nacional y popular lo devolvió los derechos a los trabajadores lo devolvió la política devolver a creer en la política Cristina Cristina es una mujer circunstancial Guillermo es un hombre circunstancial cada uno de nosotros son hombres y mujeres circunstanciales porque no no cabe la menor duda que primero está la patria después está el movimiento y por último están los hombres y las mujeres compañeros necesito cuadros políticos porque tenemos que entender que el modelo nacional y popular es la única gameta que puede enfrentar esta puta oligarquía lo único que a mí me puede mantener el modelo nacional y popular es formar cuadros es creando cuadros de la disidencia de la discusión del debate que no podemos todos confluir en la misma idea hay una media verdad no hay una verdad absoluta si a Juan Domingo Perón le renunciaron en la banca a diputados algunos dicen que el pocho echó a la juguetud y a los movimientos de armas y otros dicen que se fueron y Juan Domingo Perón siendo presidente de los argentinos encontré esos compañeros de los 70 no solamente del movimiento obrero organizado uno que decían que era la derecha y otro la izquierda de la juventud peronista de la guerrilla quisieron volver al general Perón desde el exilio sino también que lo fueron críticos cuando Juan Domingo Perón era el presidente de cada uno de los argentinos como yo y cada uno de ustedes nos podemos decir que después de tres elecciones que venimos perdiendo que se están equivocando si yo le hubiese sido presidente nosotros no estaríamos viviendo esto muchachos muchachas tenemos que entender que hay que hay un voto a líder nacional que es el 60% de la Argentina que vota peronino ese es el clásico 62% de Juan Domingo pero que sacó el 73% si ustedes se van hacia atrás ustedes tienen que ver que con Menem con Rodríguez hay Néstor ¿quiénes sacaron más del 50%? en 2005 Cristina y Chiche Duane sacaron más del 50% después ustedes dirían sacar el perómetro y dirán ¿quién es más peronista que el otro? eso es una discusión interna que se lo dejo para ustedes en 2009 Néstor Quine y de Larval sacaron más del 50% de voto en 2011 Cristina Fernández y Quiner sacó el 50% de voto en un estado emocional del pueblo que se lo fue nuestro conductor y ya vestía de negro en 2013 Massa y Sao Grande sacaron más del 50% de voto en 2015 entre Sioni y Massa sacaron más del 50% de voto el peronismo los compañeros votaron peronismo hay un 60% que votó peronismo no votó ni a la oligarquía no votó ni a la borera que votó a la derecha ni a la izquierda votaron peronismo y en el 2017 ¿qué nos pasó? compañeros 54% de voto en la provincia de Buenos Aires ganó el peronismo en la provincia de Buenos Aires lo único que hicimos lo único que hicimos fuimos fraccionarios en tres cuando está gobernando esta puta oligarquía y nosotros lo único que hicimos fue garantizarle la victoria ¿qué pasó? ¿qué es lo que nos pasó? y encima nosotros seguimos siendo secuentes decimos no porque tenemos 37% de votos ¿qué carajo estamos pensando? lo único que a nosotros nos importa es el pueblo el único heredero de este modelo nacional y popular es el pueblo como decía Juan Domingo Perón compañeros desde desde el movimiento desde la doctrina y desde el sentimiento somos peronistas somos los cabecita negra y los descabizados somos somos el obrero y la familia somos el pueblo somos de Juan Domingo Perón y de Evita somos de Néstor y de Cristina somos de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo somos los que también compañeros desaparecidos somos de la juventud peronista del movimiento obrero lanzado somos de Juan José Valle y de Felipe Bacete somos del padre Mujitra del Papa Francisco somos de Guillermo Moreno porque en estos momentos de crisis para un peronista no hay nada mejor que otro peronista compañeros compañeros me orgulleste estar acá me orgulleste estar al lado de mi compadre de mi amigo del sentimiento que tengo porque hace 16 años que estoy acá y en la política están acostumbrados de cambiarse de camiseta como si se fuese de bombacha por intereses personales yo alquilo yo alquilo no tengo auto ni moto siempre fútbol leal es al modelo de la ciudad popular este hombre nos enseñó la honestidad este hombre nos enseñó a decir la verdad este hombre nos enseñó a ser política de verdad y gracias a vos también porque sos un gran tipo y quiero decir que como hijo jamás me voy a colgar de de las medallas de mi viejo ni tampoco voy a ser cargo de las decisiones de mi viejo yo a mi propio camino yo soy Rodrigo Cabanaque y les quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber hecho de mi mi personalidad un hombre de bien honesto que puedo dormir tranquilo las banderas del peronismo son como la bandera de los barcos frente a los vendavales cuanto más azotan los vientos ellas más flamean nosotros los militantes peronistas somos como cada una de esas banderas cuando la diarquía más azota al pueblo nosotros más nos comprometemos muchas gracias compañero muchas gracias compañera muchas gracias a cada uno de ustedes muchas gracias estas fueron las palabras al compañero Rodrigo Cabanaque generación intermedia de la Néstor Kirchner provincia de Buenos Aires les voy a pedir a los organizadores por favor si me alcanzan cuatro botellitas de agua a ver gracias gracias una natural una botellita por favor desorganizadores me falta una botellita de agua natural bueno ahora ahora tenemos la palabra de una compañera de la rama femenina de la Néstor Kirchner habla la compañera Marita Velázquez bueno compañeros muchas gracias por la invitación en primer lugar yo quiero felicitarlos a ustedes a cada uno de los que conforma la Néstor Kirchner porque fueron ustedes con su esfuerzo como corresponde como militantes los que han organizado este encuentro y esta despedida de año después de tanto esfuerzo a mis compañeras de la rama femenina que están aquí presentes a todas las mujeres que sabemos lo que significa día a día sostener nuestros hogares y que se nos hace más difícil compañeros y compañeras desde que en el 2015 perdimos el gobierno por aciertos y por errores nuestros compañeros y compañeras y no solo de la militancia también de los dirigentes de aquellos que hoy todavía en algunos casos pretenden decirnos cómo tenemos que militar así de compañeras quiero decirles que cuando yo conocí a Guillermo y quizás sea menos tiempo que el de usted hace dos años nos reuníamos para justamente conversar y hacer quizás catarsis de lo que nos estaba sucediendo después de la derrota y el compañero dijo no hay tiempo para eso no hay momento para hacer catarsis nosotros como peronistas tenemos la obligación de darle esperanza a nuestro pueblo no podemos quedarnos en cosas chiquitas compañeros y compañeras si vas a estar acá en la Néstor te ponés al lado mío salís a caminar y salís a dar esperanza a todo nuestro pueblo y así surgió que si ustedes bien recuerdan allá en el Pejota de Capital el compañero hacía un encuentro por el mes de enero y hacía 38 grados de temperatura no alcanzó exactamente compañero quedaba chica la sede del Pejota de la ciudad y el compañero rápido de reflejo hizo salir a toda la militancia para poder charlar con todos improvisó un escenario y se cortó la calle de San José porque todos los compañeros le queríamos que alguien ponga la cara que alguien nos diga que era lo que estaba pasando nos quedábamos sin conducción nacional nos quedábamos sin conducción en la provincia de Buenos Aires y necesitábamos que alguien que alguien nos diga cómo íbamos a seguir que alguien conduzca ese proceso y ahí estaba él ahí estaba el compañero Guillermo Moreno que se define que se define con nosotros como el punto de encuentro no como la construcción sino como el punto de encuentro para toda la militancia para todos aquellos que con sentimiento peronista entendemos que en esas instancias y mucho más en estas no queríamos generacionalmente hacernos cargo de los errores de otros no queríamos hacernos cargo del individualismo y de los nombres queríamos sí hacernos cargo como militantes de recuperar el peronismo de la provincia de Buenos Aires teníamos una obligación y en ese camino comenzamos junto a Guillermo a recorrer cada rincón de la patria y desde ya cada rincón de la provincia les puedo asegurar compañeros y compañeras que lo que este hombre ha hecho por cada uno de los militantes lo que este hombre ha hecho por el movimiento nacional justicialista no lo he visto desde la época de Cafiero desde la época de Ubaldini no lo he visto en muchos dirigentes que los representaron cuando hacíamos esas recorridas que fueron a Pulmón y no como algunos medios intentan decir cuando sacan fotos diciendo mirá la camioneta de Guillermo mirá cómo recorre esto no tienen idea lo que significó cada kilómetro no tienen idea de que los recursos fueron puestos por cada compañero que recorrió esos lugares junto a él no tienen idea de lo que pasó de salir y que en los sectores cuando íbamos a Rojas o a muchos sectores ojeros cuando salíamos nos encontrábamos con las ruedas pinchadas de la camioneta y él estaba como uno más cambiando las ruedas y poniéndonos nuevamente energía a todos los compañeros para que sigamos es lo que le pasó a Guillermo compañero y compañera es lo mismo que nos pasó a cada uno de los que representamos nuestros distritos en las provincias de Buenos Aires de 135 distritos compañeros muchos quedaron huérfanos después del 2015 y si quieren que lo comparemos con el 2001 para no irnos tan lejos en el 2001 por lo menos teníamos el gobierno de la provincia de Buenos Aires teníamos compañeros para ir a buscar teníamos compañeros para articular cómo íbamos a volver en esta etapa nos tocó huérfanos y lo peor y lo peor es que los que ganaron no eran los tibios que ganaron en el 2001 con la alianza los que nos ganaron es peor que lo que fue el neoliberalismo que algunos definen nos ganaron los hijos y los nietos de las mil familias olivarcas de este país hoy reflexionábamos sobre con la compañera Pimpi Adriana y Guillermo sobre si estos hombres que hoy nos gobiernan entienden la realidad que estamos pasando si entienden lo que tienen en sus manos y entienden lo que le pasa al pueblo y la verdad que creemos que no estamos convencidos de que no y estamos convencidos de que no entienden porque en realidad ellos siguen en su mundo ellos son los vagos de los que nos dicen Guillermo que no están acostumbados a trabajar y la verdad que nos gobiernan las segundas líneas nos gobiernan aquellos que le dicen cuál es la realidad que quieren y les conviene compañeros cuando arrancamos todos juntos constituyendo lo que es la Néstor Kirchner la verdad que creo que a Guillermo lo desbordó el conjunto de compañeras de mujeres que en cada recorrida que hacían se iban sumando y en un momento dijimos bueno juntémonos y veamos cómo nos empezamos a organizar y ahí aparecieron todas las compañeras que de alguna forma conformamos la rama femenina yo quiero pedirles un fuerte aplauso por cada mujer que conforma esa rama por cada mujer militar que deja el tiempo o que se lo hace para poder aportárselo a la reconstrucción de nuestro partido las medidas que tomó este gobierno yo estoy segura que ustedes las habrán analizado cada medida que tomó ninguna fue a favor de su pueblo cada medida que este gobierno ha tomado nos ha perjudicado compañeros y compañeras hay algo que también nos fue pasando en ese transcurso del tiempo allá por el 2016 Guillermo ya decía en todos los medios compañeros de la provincia de Buenos Aires unancen unancen compañeros es la única forma que vamos a volver con el 60% lo dijo en todos los medios de comunicación que pudo y cada compañero lo dijo en su unidad básica en su casa o cuando compartía alguna reunión sin embargo nuevamente nos volvieron a ganar en estas elecciones y en eso voy a coincidir con Rodrigo cuanto más nos pegan más nos fortalecemos no tenemos duda de eso y cuando nosotros como la Néstor Kirchner decidimos jugar un aspaso todos le pusimos el hombro algunos compañeros tuvieron la posibilidad y otros no pero nos quedó algo que es muy importante el aprendizaje el aprendizaje de lo que se va a venir compañeros a cada uno de ustedes como experiencia y no nos dio mucho tiempo llegaron las pasos y ahí estuvimos de nuevo dando la pelea como la damos cada día en nuestros barrios y ahí la Néstor Kirchner desde la rama femenina desde la mujer desde su conjunto coronó por decirlo de alguna forma en la lista de unidad un lugar de la militancia estamos y hemos asumido ayer el cargo de consejera provincial de la provincia de Buenos Aires compañeras que es de todos no es de uno cuando militamos lo hacemos juntos cuando perdemos lo hacemos juntos y cuando ganamos también lo hacemos juntos compañeros y compañeras ahora ahora además tenemos una responsabilidad mayor todo lo que dijimos lo tenemos que trasladar en hechos al consejo del partido provincial tenemos esa responsabilidad no solo con nosotros ni con los cargos tenemos esa responsabilidad con nuestros vecinos tenemos la responsabilidad de volver a enamorarnos dicen algunos yo en realidad quiero de convencerlos y creo que en eso también este gobierno nos ayuda si hoy ustedes preguntan ¿quién votó a Macri? puedo asegurarles que muchos les van a decir que no hay muchos vecinos muchos compañeros que hoy recorren los lugares y parece que nadie lo votó sin embargo compañeros yo no los quiero subestimar la tarea que tenemos es inmensa el trabajo que tenemos es inmenso tenemos acá una compañera como es la Pimpi está por ahí le pido un aplauso para la Pimpi Colombo tenemos una compañera como la Pimpi que ya cuando éramos gobierno peleaba la ley de amas de casa tenemos una compañera que lo recorrió esos son los errores que tenemos que aprender de que la compañera luchó y que no fue escuchada cuando necesitaba esa ley pues ahora vamos a acompañar toda la militancia Pimpi para que presente la ley para que la peguen para que la reconozcan para cada una de las compañeras amas de casa y tenemos Pimpi de pelearlo ¿sabés por qué? porque este gobierno hoy cuestiona aquellos jubilados que a lo mejor no hicieron los aportes que correspondían si deben o no deben jubilarse si deben o no deben jubilarse aquellos que han estado en el mercado informal y yo puedo asegurarles que no es porque quisieron es porque no había trabajo y nosotros tenemos que volver para discutir eso ¿cuántas familias se están quedando sin empleo? ¿cuántas familias que en futuro no van a poder jubilarse? ¿cuántos temas tenemos compañeros para discutir? tenemos muchos pero ¿saben qué? busquemos los puntos en común aquellos puntos que nos unan aquellos puntos que no nos permitan decir el nombre de uno o de otro compañero se acertó se equivocó en esta etapa no en esta etapa nos necesitamos todos y a todos es más compañeros no necesitamos los que estamos acá pero también necesitamos los que se fueron que vuelvan en esta etapa tenemos que ser generosos el movimiento nos necesita si queremos reconstruir realmente el partido justicialista necesitamos de todos y cuando el compañero decía primero la paz y segundo el movimiento yo siempre dije en cada recorrida junto a Guillermo Moreno y por último los hombres y los hombres compañeros y compañeras gracias y estas fueron las palabras de la compañera Marita Velázquez gracias compañera y bueno le toca el turno al político economista escritor el mejor cuadro técnico que tiene el peronismo fue funcionario en la gestión de frente para la victoria con don Néstor Kirchner que fue convocado por él hizo más de 60.000 kilómetros a lo largo y a lo ancho del país predicando la doctrina justicialista para contribuir en la unión del peronismo es un compañero leal honesto luchador defensor del proyecto nacional y popular como también de la industria argentina del trabajo de los argentinos y del salario de los trabajadores hoy habla un patriota habla un soldado hoy da cátedra un varón para todas y todos ustedes el compañero Guillermo Moreno compañeros compañeros compañeras muchas gracias felicitaciones Rodrigo la verdad que has organizado una cena de despedida de año con los compañeros de la provincia de Buenos Aires y ciertamente y ciertamente lo hizo con 5 mil pesos no van a pensar que no van a pensar que la comida es por 5 mil pesos es un poquito más porque si no se van a deprimir pero si comien en efectivo mató el mangazo ese mangazo así que hay bastante más los compañeros de la capital que estamos invitados obviamente somos visitantes de la capital porque la mayoría son de la provincia así que te felicito la organización le pedí a la compañera que que suba porque en estas situaciones que estuvimos pasando en los últimos en las últimas semanas en algún momento ahí en el whatsapp empezó a circular que habían herido a una compañera de Gran Buenos Aires todos se preocupaban obviamente para nosotros fue una situación muy delicada después empezamos a enterar que la compañera estaba bien más o menos bien porque el ojo lo salvó pero está realmente comprometido y fue una de las de las víctimas de esta salvaje represión de estos de esta oligarquía que decide lastimar a su pueblo entonces le pedí que suba le pedí que salude con ustedes la compañera Miriam para que les diga a todos los que nos preocupamos que sabíamos que teníamos una vida y otra fuerza que también con ganas y acá por nosotros militantes también Miriam buenas noches compañeros y compañeras nada creo que pueda dejar de hacerme tener ganas de luchar sabemos quién es el enemigo tenemos que no estoy provocando disturbios no estoy incentivando malas prácticas pero creo que tenemos que resistir cada uno desde su lugar de la forma que pueda acá estoy viendo varias generaciones de compañeros que bueno que bueno es que cada uno de nosotros nos vayamos nutriendo de los más maduros a los de mi edad los más chicos todos tenemos un camino por recorrer todos tenemos una lucha todos tenemos un futuro si todos pensamos en que juntos podemos transformar esta Argentina que ahora está tan vaqueteada pienso yo que es la única manera que podemos salir adelante lo que me pasó bueno le pudo haber pasado a cualquiera de ustedes la lucha era era una guerra era cuerpo a cuerpo acá el compañero que me está filmando fue una de las personas que me ayudó a que pudiera llegar al hospital Santa Lucía porque primero tuvimos que me tuvieron que cobijar en la casa de las madres en el bar de las madres después busqué asilo en el Instituto Patria del Instituto Patria unos médicos me tuvieron que proteger llevarme hasta hasta las ambulancias de examen junto con el compañero que venía filmando porque teníamos miedo que en algún momento de distracción nos chuparan porque estábamos rodeados de policías así pude llegar al Santa Lucía es una vergüenza que en época de democracia tengamos que llegar a pasar por esta situación es una vergüenza que todavía sigamos padeciendo estas cosas sabemos cuál es el enemigo no nos peleemos entre nosotros mientras que yo estaba atrás escuchaba como nuestros compañeros estaban hablando y sentí un tumulto atrás si tengo sangre en las venas y en un momento iba a decir vamos a escuchar vamos a ser respetuosos vamos a tratar de hacer silencio vamos a dejar hablar a nuestros compañeros cada uno de los que subimos acá en este escenario tenemos una historia para contar y que seguramente va a ser muy importante no digo que lo que me haya pasado sea tan importante si es importante para mí para el movimiento para las generaciones futuras para saber cómo poder desenvolvernos en una situación así gracias compañeros por prestar atención muchas gracias a Guillermo por haberme dejado expresar todo esto y a no bajar los brazos nada 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 tiene que permitir que bajemos los brazos esto no es nada el alma está destrozada el corazón está roto tenemos sangre en las venas desde ahora en adelante tenemos que ponernos las pilas y luchar de todas las maneras posibles de todas de todas en la cancha por las redes por teléfono boca en boca de toda la forma que sea posible acá tenemos que admirar a un compañero de lujo que nos da la posibilidad de hablar a todos no es el que está arriba y nosotros abajo no es uno que está a la par con nosotros así que aprovechemoslo gracias compañero muy bien dos o tres reflexiones porque ya está hora de comer ya estamos ¿no? ya estamos para comer ¿qué haces esta Pimpi Gallo los compañeros de las cantantes muevan en todo lo que van a cantar me imagino ¿no? ahora la parte aburrida del acto después viene la parte divertida dos o tres cosas que me parece que sirve para esta etapa hace dos años atrás estábamos en una situación muy delicada muy muy delicada quizá la más delicada que nos tocó atravesar en el movimiento nacional justicialista porque uno de los nuestros había viajado a Davos con el actual presidente y digo de las más delicadas y tengo claro que a nosotros nos han fusilado bombardeado desaparecido torturado etcétera sin embargo dijo fue una de las más delicadas porque estaban avanzando sobre nuestro nivel de conciencia estuvimos a punto de que si el peronismo aceptaba que la política se iba a olvidar de los desposeídos se iba a olvidar de los pobres como pasa en Brasil quizás al quedarse ellos sin voz ese 25% de pobres que no iba a tener representación iban a desaparecer de la acción política de la Argentina no era un tema menor el peronismo surgió para mirar la sociedad de abajo para arriba e integrar a todos y había una posible propuesta de que ahora en adelante ese 100% del pueblo argentino se iba a expresar en un 75% y un 25% iba a pasar a ser un dato del cual nadie se iba a ocupar y acá del otro lado de la frontera el 40% de ese pueblo brasileño nadie se ocupa es un dato y eso la patria no pasa porque alguna vez vinieron dos patriotas a mandar Perón y Eva y estuvimos al borde de esa situación y recuerdo esto porque empezamos a decir que el compañero simplemente estaba equivocado tenía otra lectura y que nosotros teníamos que generar las acciones necesarias para que al año siguiente 2017 ninguno de los nuestros viajara a Davos y entonces le pedimos a los compañeros que en defensa propia de la estructura organizacional pero fundamentalmente de la doctrina nos saliéramos a afiliar y lo que hicimos fue generar la segunda afiliación más importante en la historia del movimiento nacional justicialista la primera fue en la década del 70 cuando Perón nos instituyó y la segunda le hicimos entre todos nosotros hicimos a los tres meses de haber entregado el gobierno teníamos más de 300.000 afiliaciones nuevas entonces y en esos momentos nosotros decíamos miren miren qué paradoque estamos volviendo a las raíces porque tenemos que volver a mirar la sociedad de abajo para arriba no sé que sea cuestión que alguno de los nuestros se olvide de por qué nos formamos los peronistas y el mundo como nunca está poniendo en valor los vectores nacionales los modelos de desarrollo y dijimos el mundo está volviendo al nacionalismo y acá en la Argentina miren qué paradoja nos empieza a gobernar una oligada pero lo dijimos hace dos años atrás dijimos el mundo cambió se terminó el consenso de Washington se terminó la OMC es otro mundo lo decíamos nos miraban raros nos escuchaban hace 15 días terminó la reunión de la Organización Mundial de Comercio aquí en la Argentina y no pudieron sacar ni siquiera un comunicado de buenas costumbres y empezaron a decir la Organización Mundial de Comercio no existe más y se lo dijeron los norteamericanos y esto para nosotros nos pone ante la responsabilidad de decir miren lo que dijimos hace dos años atrás se está verificando y cumpliendo y lo que dijimos hace dos años atrás de que necesitábamos que ningún peronista acompañe a este gobierno oligarca nuevamente a Davos también se cumplió ningún peronista volvió a acompañarlo y en esos años en el año 2016 le dijimos también a nuestra sociedad y sobre todo a los peronistas unánse no porque nosotros necesitamos sacar el 60 también lo dijimos sino porque ellos iban a sacar el 40 le digo miren ellos van a sacar el 40 y por qué van a sacar el 40 y es muy simple si en pleno ocaso de gobierno alfonsinista habiéndose ya ya se ha habido su ruido vino Pugliese y su declaración tan desagradable el gobierno alfonsinista se desmoronaba sacaron el 38% de los votos entonces era obvio que a dos años de gobierno iban a sacar como mínimo el 40 si no nos juntábamos no había posibilidades de ganar y entonces teníamos que ir por el 60 pero el argumento era miren ellos van a sacar el 40 entonces juntémonos sobre todo en la provincia de Buenos Aires para ganarles no pudimos fuimos en tres listas pero la historia nos dio la razón y ayer la compañera asume en una lista unidad del partido justicialista de la provincia de Buenos Aires que vuelve a ser un ejemplo para el peronismo de la república y empieza a marcar un camino y una de las nuestras está en la conducción de ese partido y para nosotros esto es muy importante y hoy le decía a la compañera mirá me pone muy orgulloso la conducta de los peronistas bonaerenses y especialmente la conducta de la compañera porque estamos en condiciones desde la provincia de Buenos Aires de decir al conjunto del peronismo cuál es el tránsito que tenemos que caminar porque en el 19 estos también van a sacar el 40% de votos este es un gobierno inserto en un mar de radicales con un entorno gorila conducido por mil familias oligarcas eso va a sacar el 40% de los votos a mí me encantaría que los radicales fueran como moró pero no son como moró no son ni por más esfuerzo que hagamos no son como moró ni nunca van a ser son como suele lastra entonces moró fue candidato de los radicales y sacó el 2% de los votos en el 2003 ellos en pleno caso de gobierno alfonsinista sacaron el 38% con alyeror y esos son los radicales más los gorilas más los oligarcas van a sacar el 40% de votos y entonces los que tienen mucha expectativa en que los radicales van a venir no van a venir no perdemos tiempo articulemos la fuerza nuestra articulemos la fuerza nuestra que ahí vamos a tener el piso para ganar las elecciones en primera vuelta y seguramente vamos a poder seducir a este espacio del no sabe no contesta que siempre es el 10% de nuestra sociedad que cuando ven una propuesta de poder esto significa el peronismo unido se suma y ahí es donde sacamos el 55% llegamos al 60% con algunos sectores progresistas pero tenemos que articularnos nosotros y en esa articulación de nosotros empieza la verdad profunda porque la verdad profunda es que estamos hablando del 19% pero todos tenemos una sensación distinta hace dos tres semanas que empezamos con esta sensación y cuando el conjunto de los compañeros empezamos a tener esta sensación que la panza empieza a picar que ya los vecinos te saludan de otra manera que la policía te dice que tal doctor y te hace la veña empieza empiezan a pasar otras cosas porque es ese conocimiento colectivo que empieza a darnos una sensación de que el 19% está está muy lejos está muy lejos y nosotros dijimos que estos eran unos descelebrados porque la primera acción de gobierno que tomaron fue sacarle la comida de la boca a nuestro pueblo y un gobierno que le saca la comida de la boca a nuestro pueblo es muy difícil que después pueda volver no es que no ganaron nosotros perdimos ellos sacaron lo que nosotros sabíamos que iba a sacar sacaron el 40% nosotros no nos unimos entonces puede ser la primera minoría o la mayoría pasamos a ser la segunda tercera y cuarta minoría pero como dijo Rodrigo todos sumados y dijo Marita estábamos en el 54% y también tuvimos razón en la foto del abrazo de hace una semana en el Congreso porque hace un año y medio atrás el traidor no era Pichetto era Masa y dentro de seis meses Masa va a ser Che Guevara con esto lo que tenemos que hacer es ser muy prudente con los adjetivos calificativos porque en mi generación no en la generación de los pibes pero acá hay bastante de mi generación la traición tenía un solo castigo uno solo una sola en la pena para el traidor y acá no hay ninguno que la vaya a ejecutar por lo tanto si no vamos a cumplir la pena ¿para qué lo sentenciamos? es una tontería lo que tenemos que hacer es ser más humildes y pensar y pensar que quizás solamente tengamos la media verdad como decía Kirchner y nos enseñó Perón y si solamente tenemos la media verdad y no tenemos la soberbia de pensar que tenemos la verdad absoluta no estamos en condiciones de señalar a nadie y he escuchado que a muchos de nuestros compañeros incluidos algunos diputados provinciales Lomas algunos senadores de la provincia algunos diputados los han ido a señalar con el dedo yo le pido por favor a mi querido compañero que esa práctica la evitemos esa práctica la evitemos porque bastante tenemos con estas mil familias que son las que han dicho que en esta patria no hay que ahorrar sangre gaucha y la sangre gaucha somos nosotros somos nosotros yo les quiero decir que este gobierno después que le sacó la comida en la boca a nuestra gente hizo todo lo que hizo es muy difícil que pudiera enderezar el barco no lo enderezó y esa sensación que tenemos hoy es producto de eso de que estamos sintiendo que estamos llegando a un final la diferencia es que este no es un gobierno radical este gobierno está en el inmerso en un mar de radicales pero no es un gobierno radical acá no hay un ministro de seguridad que se llama mató que se cargó a 37 porque era radical y los radicales ustedes saben cómo son son como los conocen y se cargó a 37 estos son los nietos tataranietos de aquellos que no querían ahorrar sangre gaucha son los que bombardearon la plaza de mayo con nuestra gente abajo son los que fosilaron son los que torturaron en términos políticos ellos nos desprecian y cuantos más peronistas maten más contentos se ponen y no lo digo por decir estos no son radicales estos son asesinos y mi responsabilidad y mi responsabilidad es evitar que corra sangre peronista porque yo conozco a los niños yo conozco a los niños nos van a tocar a uno y se nos va a soltar la chaveta me conozco y lo conozco a cada uno de ustedes conozco a los veteranos conozco a los que ya dicen ya crian mis hijos que de mis nietos se ocupen mis hijos y a mi me importa un carajo me tocaron un compañero y no lo voy a permitir entonces esa es mi responsabilidad porque estoy acá cerrando el acto frente a ustedes a los peronistas mayoritariamente de la provincia de Buenos Aires y mi responsabilidad es ser prudente porque esto está terminado es un problema de tiempo es un problema de tiempo nosotros nosotros no somos los que necesitamos que nuestro pueblo se ponga en una posición de confrontación porque suponemos que enfrente tenemos alguien que sin nuestra lucha se va a consolidar yo la escuché atentamente a la compañera escuché a todo especialmente a la compañera porque era la primera compañera Miriam que era la primera vez que la escuchaba cuando nosotros luchábamos en los 70 fines de los 70 era porque si no luchábamos ganaban se podían consolidar hoy no hoy estamos en una situación distinta esto se va a terminar en lo posible y en lo que deseamos en el 19 pero tengo dudas como tienen dudas todos ustedes porque son unas bestias son unas bestias y van haciendo una tras otra y la sensación que tenemos que se terminó la paciencia y cuando el pueblo se cansa y se queda sin paciencia ya sabemos lo que dijo el general pero este es el momento o tenemos que ser inteligentes y prudentes estamos en condiciones o no estamos en condiciones y a mi me parece que recién dimos el primer paso recién se acaba de unificar el partido justicialista de la provincia de Buenos Aires con un compañero que según me cuenta la consejera provincial orgullo de nuestra agrupación hace cuatro años era concejal hace dos años es intendente y ahora es el presidente del partido justicialista más importante de la Argentina que es el de la provincia de Buenos Aires y donde vamos a dar la madre a batalla hace cuatro años era concejal esto es una transformación es de la generación intermedia de Rodrigo ahí tienen unos pedidos es tú es de la generación intermedia estos procesos los que estamos empezando a transitar el periodismo se ha articulado se ha articulado hay equipos técnicos hay equipos técnicos hay conducción política hay alguien que quiere ocupar el lugar de Rodríguez en ese gobierno semanal hay alguien que quiere ocupar el lugar de Eduardo en el gobierno de un año y medio ¿saben qué nos pasa muchachos? de tanto mirando al ombligo las conducciones estratégicas que la integran todos quieren ser el tercero porque el tercero se quedó 12 años si no ¿cuál es la explicación que algunos compañeros de gran jerarquía en el movimiento nacional justicialista en este momento se dediquen a vender ropa no porque vender ropa está mal pero tener a alguien que es un dirigente nacional bueno evidentemente estamos en situaciones muy particulares y todos se tienen que saber a quién me estoy refiriendo estamos en situaciones muy particulares muy particulares y esto necesita un proceso de maduración un proceso de maduración que se tiene que contar en meses necesariamente en meses porque no se puede sacar una torta antes de tiempo del horno tampoco se puede comer entonces este tema que no digo que quizás no pase quizás pasa pero va a ser al margen de nuestra voluntad nuestra voluntad es que recién ahora nos empezamos a preparar para entender que seguramente vamos a ganar el 19 y que si es antes porque las circunstancias lo indican empieza a estar nuestro espíritu en condiciones de acceder a la responsabilidad que la patria quizás nos la demanda pero recién ahora y esto lo tenemos que tener muy claro si esto es así nos necesitamos todos nos necesitamos todos para la contingencia y nos necesitamos todos en el 19 los dos escenarios son nuestros y los dos escenarios nos necesitan a todos juntos entonces ¿cuál fue la inteligencia del discurso casi reiterativo del 2016 donde dividimos entre traidores y no traidores y los traidores de ayer son los que nos abrazamos hoy y los traidores de hoy quizás los precisemos de corto plazo porque yo les aclaro que lo que ustedes están pensando se inicia en el senado si no vayan y lean la ley se inicia en el senado y como si lo tenemos lleno de traidores tenemos un lío bárbaro pero si aparte de iniciarse en el senado no solo los senadores sino los gobernadores le damos ese calificativo tenemos un lío bárbaro entonces a mis compañeros a mis compañeros del alma los que estamos acá los que empezamos a caminar hace dos años por el país en la ciudad de Buenos Aires que hace muchos años más pero no lo que yo le digo mire seamos prudentes seamos muy prudentes y siempre antes de emitir un juicio terminante tengamos claro que solo podemos tener la media verdad y después desde esa media verdad compartimos la reflexión con el compañero y si la contingencia no se da pero es obvio que vamos a necesitarnos todos para ganar las elecciones en primera vuelta y para sacar más del 45% tenemos que obligatoriamente estar todos juntos y tenemos que hacer una fórmula tenemos que hacer una fórmula que sume no que uno acompañe a otro que sume con todo cariño a los que pintaron la fórmula Cristina Kicillof alguien piensa que va a votar a Kicillof porque le tiene bronca a Cristina si nadie va a votar a Kicillof que ya no vote a Cristina es un acompañante no una fórmula la fórmula son para sumar muchos votos los que ya tiene uno y el que le agrega el otro y entonces sumamos en la fórmula esa es la manera de hacer una fórmula inteligente ¿cuál va a ser la fórmula del peronismo? y la verdad que no lo sé no tiene importancia lo resolveremos en una interna o de alguna manera lo que me preocupó de eso fue el sesgo porque entonces es un sesgo y un impacto tal que parece ser que la posibilidad de encontrarnos en el conjunto se va limitando porque yo soy de la generación donde el general Perón nos enseñó que nuestro movimiento el movimiento nacional justicialista tenía apresurados y retardatarios y yo está claro siempre fui de los apresurados y tenía claro que estábamos los apresurados y por estar de los apresurados nunca se nos ocurrió conducir al conjunto gracias a Dios Perón decía estar los apresurados estar los retardatarios está el consenso mayoritario que es el que le da autoridad a los apresurados repitamos esto el consenso mayoritario es el que dice ahí van los apresurados adelante y acá vienen los retardatarios ¿quién dice quién es retardatario y quién es apresurado? el consenso mayoritario porque si el consenso mayoritario no ve a los apresurados no hay apresurado y esto es muy importante porque los apresurados tienen que mirar para atrás para ver que tienen el consenso mayoritario porque si no están solos y entonces no son apresurados de nada esto lo enseñó Perón en conducción política yo le digo a los compañeros que no hay ningún inconveniente en leer a la CLO pero en esta etapa es mucho más importante leer a Perón porque Perón enseña lo que hay que hacer en esta etapa y especialmente conducción política que cuando explicaba lo de los comandos tácticos y los comandos estratégicos hay comandos estratégicos en nuestro movimiento no hay ninguna duda los tenemos que mostrar y yo si ahí empiezo a tener dudas porque acabo de decir que estos son unos asesinos y estos quieren a mis dirigentes rendidos presos y humillados o muertos y nosotros no estamos en condiciones de cuidar a nuestra conducción estratégica no estamos en condiciones por lo tanto hoy es el momento de los comandos tácticos que hoy estamos mañana no y si te quieren matar no pasa nada vendrán otros y así seguiremos pero si atentan contra nuestros comandos estratégicos entonces estamos en problemas porque no tenemos tantos no hay tantos compañeros en el movimiento nacional judicialista que pueden hablarle a los peronistas a lo largo y a lo ancho del país por lo tanto hay que cuidarlos y cada uno de ustedes tienen que integrar los comandos tácticos que saben lo que tienen que hacer claro que saben porque para eso está la doctrina la doctrina en la que nos dice lo que tenemos que hacer del norte al sur del este a oeste y aunque no veamos a ningún comando táctico en nuestra vida en Misiones Jujuyo en Mendoza esos compañeros van a estar haciendo lo mismo que nosotros porque nos articula la doctrina por eso nos dedicamos en las últimas semanas a hacer cursos de doctrina y cada uno de los que hizo los cursos de doctrina son nuestros comandos tácticos tienen el bastón de mando y tienen que tener la capacidad de reflexión y esto es lo que precisamos y esa capacidad de reflexión es la que dice porque después Perón lo puso en las 20 verdades que aquel peronista que se siente más que otro peronista se está empezando a pasar al bando del enemigo pero para eso hay que leer las 20 verdades las tenemos que leer las tenemos que ver las tenemos que sentir las tenemos por eso es tan importante el adoctrinamiento en esta etapa este adoctrinamiento nos empieza a articular nos empieza a juntar nos empieza a enseñar que tenemos que amar primero a nuestro compañero porque somos una doctrina de amor y paz y el amor empieza por casa amamos a nuestros compañeros y si no estamos cometiendo el pecado de la división ese pecado de la división no lo pagamos nosotros con nuestro cuero lo pagan los trabajadores que es sobre los cuales se aplica la política de estas mil familias oligarcas son ellos los que sufren son los desposeídos son los descamisados son los que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar de proteger con nuestras políticas ellos son los que pagan el pacto de nuestros errores por ellos no nos podemos equivocar por eso la unidad es un concepto de valor la unidad genera valor y si queremos ganar tenemos que tener el valor de generar valor y ese valor de generar valor es la unidad nos tenemos que encontrar y esto es lo que estamos haciendo ¿cómo seguimos? esto es muy sencillo si nosotros necesitamos hacernos cargo de lo que tenemos que hacer cargo seguramente ya aparecerá el voluntario que el peronismo va a ofrecer al conjunto de la sociedad y que sabe que se va a sacrificar y si estos razonablemente siguen haciendo las cosas y por estas casualidades llegan al 19 nosotros unidos ganaremos las elecciones ganaremos las elecciones en un mundo absolutamente distinto en un mundo que necesita peronismo porque se están poniendo en valor los modelos nacionales pero no sea cuestión que se ponen en valor esos modelos nacionales que le enseñan a un pueblo a odiar a otro pueblo y nuestra doctrina es la única que le enseña a un pueblo a amar a su pueblo vecino el mundo necesita peronismo el mundo necesita peronismo no solo la Argentina el mundo necesita peronismo nuestra responsabilidad no es solo ya con el pueblo argentino es con los pueblos del mundo porque el general y Eva hicieron una doctrina universal estos ya están ahora es un problema del tiempo pero el tiempo lo decidimos nosotros el ahora en lo posible lo tenemos que decidir nosotros salvo que las circunstancias se impongan hay posibilidad de que las circunstancias se impongan si porque estos son unos descelebrados y entonces tenemos que estar preparados técnicamente desde ya que sí el peronismo en estos dos años se preparó técnicamente sí por eso escribimos elementos ordenadores de un programa económico de contingencia y la palabra importante ahí es contingencia que es ante el peligro rompa el vidrio saque el martillo y rompe lo escribimos quien lo publicó Infobay fue la nota más leída fue la nota más leída durante cuánto tiempo un día por qué porque se la escribimos para ellos diciéndole acá estamos y ya sabemos lo que vamos a hacer alcanza con eso no porque falta la organización que deviene de la unidad y esto es lo que estamos empezando a transitar donde empezamos en la provincia de Buenos Aires extraordinario en el peronismo más importante nos pusimos todos de acuerdo si hay contingencia y unidos vamos a salir adelante si no hay contingencia unidos vamos a ganar la selección qué va a pasar después después va a pasar algo muy sencillo vamos a volver sí, eso también eso también los fines de semana empiecen a pintar casquitos amarillos que esto está bien porque ya se los vamos a ir poniendo le miden la cabeza y hacen el casquito para que no se les mueva no se les caiga que les caiga justo el casquito eso también lo vamos a hacer pero afuera al margen de eso nosotros nosotros vamos a administrar la cosa pública atendiendo al bien común porque tenemos que volver a decirle a nuestro pueblo tenemos que decirle a nuestro pueblo que no tenga ninguna duda que los días más felices fueron son y serán peronistas pero ahora ahora con una diferencia porque vamos a hacer un modelo permanente y sustentable y cuando hagamos un modelo permanente y sustentable los pueblos del mundo nos van a mirar y nos van a imitar y cuando los pueblos del mundo nos miren y nos imiten van a imitar el modelo peronista y entonces ahí sí que le vamos a decir a Eva y le vamos a decir al general Perón tuvieron razón 70 años después de que hicieron la doctrina hicieron la doctrina universal para todos los pueblos del mundo porque todos los pueblos del mundo tienen derecho de chill y los días más felices fueron shock y ser peronistas compañeros vamos vamos mi corazón me brilla todos los niños triunfaremos y como siempre traemos un grito de corazón y la pieza ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!